Atención, respetable, miembro de la mesa del volado, tenemos entonces a Saray Colina, 10 años. Representa Maracay, Estado de Agua, canción La Coplega Vencedora. Compositor Juan Salazar, ritmo pajarillo, tono fa menor, música de folclore, renglón infantil y se llama Saray Colina. Atención, respetable, miembro de la mesa del volado, tenemos entonces a Saray Colina. Atención, respetable, miembro de la mesa del volado, tenemos entonces a Saray Colina. Atención, respetable, miembro de la mesa del volado, tenemos entonces a Saray Colina. No es la vencedora, tengo el canto de la pino, como revuelta de espola Si una colega me reza, esto a mí no me incomoda Porque vengo preparada, como una ventralladora Rallando a plomo, parejo, comiendo hasta sonora Cuando me tome la riva, yo soy quien la salcora Me he cantado con el diablo, y con la misma señora Por eso es que a mí me llaman, la copia la vencedora Y le digo a mi contraria, es que no me abora Porque llego quien la pasa al pie de la riva el dolor ¡Gracias! 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 Yo quedo en la morda, como aguas de novencia, como la desbordadora. Tramollando y cantando, bailando, en sus codas, silbos de esta morena. Y olla como flor de borra, en la entrega tu porfía, le das a ella, su memoria y verá que es la pirilito. En el alma se acomoda, te levanto tan planito, en la entrega tu porfía, jugadora, pues el indio es amarelo, y amante de buena sabora. Y pues la chacita, la animada, la luchadora, tránsanos todos los apoyos, que mi cosa falle torna, ganan de perder los huevos, a lo largo de la historia. De ahí me ganan, no hay fallita, necesito competidora, me conozco para el campo, que me lleve corredora, tránsame las bajas, lo que yo no me caigo a coba, sin tener ropa, sin contraria, tengo penas de leona, cuando me canto, me planto, soy como la matemora, nunca para eliminarme, porque el coraje me sobra, de marcha la sabana, a mi que mi mamá tolla, donde el cine está atrás, y mi mamá para la petrola, cuando el alma con mi verso, mi mamá sin testadora, con todo yo me doy, a la de la cantadora, en el segundo y el tercero, y lo que haces, pero porque Saray, con mi la brilla, se me triunfa no. Saray Polina, los aportes para Saray, recibe entonces Saray, su reconocimiento, vamos a llamar a Franco Pacinelli, allí tiene, fuerte, Franco Pacinelli, Maracay, Estado de Agua, está por allí, ¿cuál es el que está en la vieja? Sí, está cantada de la cuna, tiene 11 años y tiene 5 años de cantar, mira Saray, se te cuenta lo que te ha aparecido, hace el lugar acá, y muchas gracias. Agradecemos la presencia, señor José Herrera, por favor, José Herrera, se está en la hora, se está en la casa por acá, a la cima, mientras, el conjunto jueves, el maestro Pacinelli, la acta jueves, el señor jueves, la mayor, quien viene, ¿Ya has participado en el proyecto? Pacinelli, ¿y cuánto? 70 festivales, ¡carazos de Dios mío! Estos niños son increíbles, todos los que le preguntan, han participado muchísimo. Bueno, te felicito, en el diálogo. ¡Gracias por ver el video!